¿Cuánto viven los gatos? ¿Cuál es la esperanza de vida media de un gato de interior? Los gatos de interior suelen vivir entre 12 y 18 años. Muchos pueden llegar a vivir hasta los 20 años. Los gatos de exterior suelen tener una vida más corta porque son más propensos a sufrir traumas como accidentes de tráfico o ataques de perros. Los gatos de exterior también son más susceptibles a varios virus que ponen en peligro su vida. ¿Los gatos machos o hembras viven más tiempo? ¿Los gatos machos viven más que las hembras? Como en los humanos, las gatas tienden a vivir más tiempo que los gatos. Los gatos esterilizados también suelen vivir más tiempo que los intactos y los de raza pura tienen menos probabilidades de vivir tanto como los cruzados. ¿Qué gatos viven menos tiempo? ¿Qué raza de gatos vive menos tiempo? Recopilamos una lista de las 16 razas de gatos con la vida más corta. Sphinx, Minecón, Ocicat, Manx, Boptail japonés, Abisinio, Devon Rex, Oriental, Azul ruso, Balinés, Exótico, Selkirk Rex, Marrón Havana, Persa, Birmano, Sokoque. ¿Qué gatos viven más tiempo? ¿Qué raza de gatos vive más tiempo? Birmanos. Los gatos birmanos también tienen un ancestro siamés que puede explicar su tendencia a vivir entre 20 y 25 años. Se sabe que algunos incluso llegan a vivir hasta los 30 años. ¿Los gatos tienen 9 vidas? ¿Por qué se dice que los gatos tienen 9 vidas? ¿Son 6, 7 o 9 las vidas de los gatos? Hay un antiguo proverbio que dice, un gato tiene 9 vidas. Durante 3 juega, durante 3 extravía y durante las 3 últimas se queda. Algunas personas creen que el mito de las 9 vidas está relacionado con la capacidad de los gatos de caer siempre de pie. Los gatos también son conocidos por su destreza y agilidad. Aunque en algunas zonas del mundo se cree que los gatos tienen varias vidas, el número 9 no es universal. Por ejemplo, en las zonas de habla árabe se cree que los gatos tienen 6 vidas. ¿Los gatos viven más que los perros? ¿Por qué los gatos pueden vivir más tiempo que los perros? Los gatos viven una media de 15 años, frente a los 12 años de los perros, a pesar de ser generalmente más pequeños. Y los perros pequeños pueden vivir el doble que los grandes. Existe una teoría evolutiva del envejecimiento que sugiere que las cosas viven más tiempo en condiciones seguras. Pensemos en la soledad de los gatos. A diferencia de los perros, que son animales de manada, viven en baja densidad y eso suele evitar que contraigan enfermedades infecciosas. ¿Cuál es el gato más longevo? Algunos gatos también han vivido más de los 15 años previstos. Por ejemplo, créeme Puff, una gata que nació en 1967. Vivió hasta bien entrada su edad dorada, con 38 años, y cruzó el puente del arco iris en 2005. Según el libro Guinness de los Récords, es la gata más longeva de la historia. ¿Cómo puedo alargar la vida de mi gato? Ve aquí mis 5 mejores consejos para aumentar la longevidad de los gatos. Alimente a su gato con comida mojada. Lo mejor es la comida cruda, pero también la enlatada. Mantenga a su gato en el interior. Los gatos de interior suelen vivir más tiempo que los de exterior por muchas razones. Esterilice a su gato. Ejercite el cuerpo y la mente de su gato. Mucho amor.